La historia comienza con un grupo de niñas que jugaban con muñecas bebés cuando de repente llega la innovación que sería Barbie haciendo una referencia al estilo Odisea del Espacio de Stanley Kubrick A partir de aquí vemos a Barbilla y a la protagonista Barbie interpretada por Margot Robbie Esta vive la vida soñada viviendo en un mundo completamente perfecto Aquí la podemos ver en la casa de sus sueños saludando al resto de las Barbies y al resto de los Kens Todo marchaba bien hasta que tuvo pensamientos negativos sobre la muerte, las crisis existenciales, etc, etc Por lo que pierde forma de sus pies y le sale celulitis Y deja de ser perfecta dado que hablamos de una Barbie estereotípica El resto de las Barbies les dice que debe ir con la Barbie rarita Que es como le llaman a una Barbie que dice saber cosas Y esta le dice que debe conectarse con la persona que juega con ella y ayudarla De esa manera todo volverá a ser como antes Y para esto debe dejar Barbilla para irse al mundo real Barbie se va de aquí y aquí vemos como la sigue Ken Alias Ryan Gosling, alias Soy S Llegan al mundo real y Barbie se da con que todo es distinto a nivel social Las mujeres ocupan un lugar y un estatus que ella no esperaba Y Ken observa como los hombres dominan ciertos sectores de la sociedad Estos se separan Barbie encuentra a la niña llamada Sasha Y le dice que ella es la verdadera Barbie y que vino aquí para ayudarla Sin embargo ella con el resto de las niñas no le cree Por otro lado Ken ve el mundo real y ve como los hombres actúan Y lo termina malinterpretando todo Por lo que se vuelve a Barbilan con conceptos erróneos Mientras tanto Sasha le dice a Barbie todo lo que está mal con ella Dado de que Barbie se trata de un modelo inalcanzable Dado que es una Barbie estereotípica Barbie entra en crisis nuevamente Y al mismo tiempo la gente de la empresa de Mattel Se da con la noticia de que Barbie está en el mundo real Por lo que deciden ir a buscarla Barbie es llevada por Mattel Y justo cuando la estaban por encerrar en una caja para siempre Esta consigue escapar En el camino Barbie se encuentra con la mamá de Sasha Y aquí es donde se da cuenta que la conexión que sentía No era con Sasha Sino con la mamá de esta Gloria Quien estaba triste porque extrañaba la relación que tenía con su hija adolescente Por lo que se puso a jugar con una Barbie Transmitiéndole todas sus emociones negativas Y eso Además de los problemas que conlleva ser un adulto en la sociedad actual De un momento a otro y sin pensarlo Barbie, Gloria y Sasha Deciden regresar a Barbie Land Pero al regresar Ven que Ken ha instaurado un nuevo orden Donde los Ken's manda Todos los hombres están al mando Excepto Alan, el amigo de Ken Aquí las chicas deciden solucionarlo todo Por lo que Gloria les da un discurso a cada una de las muñecas para desprogramarlas Y que vuelvan a pensar por ellas mismas Saliendo de la influencia de los Ken's Luego, las chicas siguen con su plan Poniendo a los Ken's unos contra otros Para que se pongan celosos de las parejas de los demás Al final, los Ken's se ponen a pelear unos contra otros Pero logran solucionarlo todo con una coreografía de baile y canto Pero todo esto se interrumpe Cuando recuerdan Que las votaciones eran hoy Y como ningún Ken fue Las Barbies recuperan el orden en su sociedad Barbie discute con Ken Y Barbie se sincera al final con Ken Al decirle que no lo ama Y que no siente nada por él Y que no siente el amor que Ken siente por ella Y que debe buscar quién es en realidad Ken se mira a sí mismo Y comprende que debe dejar de ser una especie de accesorio Y dejar de ser, entre comillas, la sombra de Barbie Ken también comprende que debe dejarle su manto a otro más Y se va Al final, aparecen los empresarios de Mattel Y ven que todo se ha solucionado Y Gloria les sugiere que necesitan una versión más realista de Barbie Que se salga de los estereotipos que están establecidos en la Barbie estereotípica Por lo que estos aceptan Al decir que necesitan una Barbie más común Y luego de esto hace su aparición Ruth Handler La creadora de Barbie Barbie le dice que quiere buscar su propósito Y salir de este mundo Su creadora dice que no intentará detenerla Pero debe comprender que las ideas viven para siempre Y que los humanos no tanto Barbie acepta esto Y decide dejar de ser una idea Para convertirse en lo que ella realmente quiere hacer Por lo que se despide de Ruth y se va Luego la vemos junto a la familia de Sasha Estas la acompañan hasta un lugar Barbie se baja en un edificio Y se presenta como Handler Barbara En un consultorio para visitar a su ginecólogo Fin La película de Barbie es genial Refleja como vivimos en la sociedad actual Toma ciertos factores y realiza una sátira Acompañada del carisma Que solamente nos puede brindar La actuación de Margot Robbie Junto a Ryan Gosling A mi parecer es una de las mejores películas de este año Por lo que en este canal Le damos un 9 sobre 10 Gracias por ver Y nos vemos en la próxima peli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!